Hola, hola, hola guapos y guapas y bienvenidos a un nuevo video de Epic7 En esta ocasión vamos a tratar de pasar el piso 71 del abismo, ok? Así que bueno, vamos a ver como nos va ¿Por qué? Porque estoy emocionado, porque van a darme dos perritos de estos Que quieras que no me sirven ahorita para la misión de Vivian Pero bueno, ya también estoy emocionado porque ya voy a llegar a lo que viene siendo el equipamiento de robo de vida El Cheto, el que te regalan de 85 Hay otro más abajo, vamos a ver si lo geamos Este sigue siendo el de 85 Hay otro más abajo, todavía más abajo Más abajo Más abajo, si no mal recuerdo, igual y me confundí, vean A ver, más abajo Aquí está, hay otro aún más Cheto todavía Pero quieras que no, está bien, o sea Ahorita pues quiero tener el de 85 porque me falta un montón para el 92 Para ponérselo a mi poderosísimo Violet O a mí ser mi AML Pero bueno, de ahí en fuera Llegámonos de a poquito Ok, vámonos a ver lo que es el piso 71 Hay uno que quiero esos perritos Vamos a ver que cargue Ok Tengo que llevar planta y... ¿Cómo se llama? Y agua Pero sobre todo, miento, tengo que llevar fuego y agua Pero bueno, este señor Que, bueno, es señora Armin Apoyo de líder Si el objetivo recibe una barrera Aumenta el ataque y la velocidad Ok Otorgo una barrera a un aliado al inicio de cada turno Después de que usa muro de escudos ¿Cómo que es este? Ok Ok, ok Entonces Necesito a alguien de fuego Vámonos a mi equipo de golem ¿Qué hacen estos aquí? Ah, ya me acordé Estaba haciendo la historia Y pues modifiqué cositas del equipo Necesitamos fuego y plantas Entonces Pues vamos a filtrarlo de una Fuego Y plantitas Fenomenal Vamos a llevar a Sermia Porque pues Sermia pega como camión Vamos a llevar a Rem Que la tengo mejorada Para la ruptura de defensa Más que nada Y referencia ¿Quién más? Tal vez Sol No me acuerdo si Armin pega en área Vamos a ver Ataca con un escudo Ok Pero no me dice que a uno o a todos No me acuerdo si Armin pega en área O pega solito Ok Pues Violet Le falta poder a Violet Ya lo sé Le faltan catalizadores Pero bueno Vamos a llevarlo Para que haga contraataques Y esté ayudando ahí constantemente Aunque bueno No lleva a nadie que cubre Y eso luego nos ha ayudado un montón Lo siento Violet No vas a jugar hoy Se da unos con Angélica Y Violet Adiós Ahí estamos Muy bien Y bueno Angélica está más que nada Para poner barreras Ok Cualquier personaje que te ponga barrera Te sirve Yo llevo a Angélica Y ahí queda O no Bueno Atacó Raz Pero bueno Está bien Igual siempre se hace eso Para poner más defensa A los aliados Derrotemos primero a los de fuego Porque podemos hacerle mucho daño a Ram Ok Ponemos una barrera Muy bien Y atacamos Yo creo que sí Sí Muy bien El Raz aguanta como campeón También a Sermia Pero bueno Ese es el propósito O sea que Pues Que tanque Raz No es que nada Atacamos A este señor Creo que es el Ponerle a Sermia El armamento En el que hay chance De que pegue otra vez Con esa habilidad Porque le compré Ese armamento también Entonces quiero Estarlo Estoy probando para el golem Para ver cuál armamento Sire de mejor Para un video Pero bueno Pues Usamos esta habilidad Y ahora pues Atacamos Igual Yo creo que a este Porque repito Ram es la que mete Los debufos Y no queremos Que explote Vea Y vamos a reducir El ataque Por si sea loca Ok No reducí nada Ok Pero le pegó a Raz Está bien Está bien El Raz aguanta El Raz aguanta Ok Ok Vamos a pegarle Muy bien Vamos a repegarle No también Otra vez Igual Igual no te preocupes Al final del video Pues como siempre Te enseño Cómo van equipados Y toda la cosa Ok Y aquí se dropeó Un perrito Ponemos escudo Porque todavía nos falta Un rato Con las ramas Estos O tal vez menos Porque está Sermia Y Sermia Les va a pegar Como camión Ah pero se cura No es verdad Ay que amigable Se curaron al otro Ok Pues todavía Aguardamos la curación Otro turno Y Vamos a reducir Mejor el ataque Ok Vamos a ver Que Sermia Pegue Y a ver Si Sermia Ayuda Porque entería Si en efecto Sermia Es la que tiene Más daño Bueno Si Más daño Base Porque cuando se ponen El aumento De ataque mayor Pues Primero se lo pone Ram Y después se lo pone Sermia Y hay una revoltura Ahí medio rara Muy bien Ahí curamos el paso Y pegamos con el ras Y está bien Que tardemos un poco Porque acumulamos Almas para la fase Que sigue Puede ser un poco Más tardada todavía Por lo de Esto que mencionaba La pasiva Que ponía barreras Constantemente Esta es la impresión Que me dio No sé si sea Así Pero bueno En una real fight Ok Muy bien A ver Reduce el ataque Como se resisten De veras Y eso que tiene Como 117 de eficacia O sea Que no O sea No está tan baja De eficacia Tampoco Pero bueno De ahí en fuera Vamos No creo que lo derrote Porque no tiene De buffo De defensa Ni nada Pero Mira Bastante daño Si hizo Quieres que no Si hizo bastante daño Vamos a guardar Las habilidades de ras Para la fase que viene Esperemos que no pegue tanto El hijo de su madre Se va a estar curando Creo que solo hacen eso Estos Pégale ¿Puedes comenzar? Le pegamos otra vez A ver si provoco un incurable No provoco un incurable Pero pues ya pasamos A la siguiente fase Muy bien Bastante bien Entonces pues Fase 2 Estamos con Armin Mucho bicho de fuego Así que vamos a ponernos Una defensa Recuerda que si derrotas a Armin Derrotas el piso Así funciona esto Vamos a poner A ver si aplica El debuffo de defensa No aplicó el debuffo de defensa Pues nuestra Sermia No va a pegar como debería Si pega bien Pero pues le falta poder Y claro que si Le van a pegar a Ram Ah no Pues a este también Ok Que peguen a ras Es mejor A ver Vamos a ver si el ras Pone el debuffo Pues no Pero ahora puso el debuffo de ataque Sabes Con estos no se puede ¿Cómo que contraataque? Ah me asusté Si porque vi contraataque Y yo ¿Cómo que contraataque? Ahí está Las almas las guardo Para la fase 2 siempre Para alargar más que nada La duración de ¿Cómo se llama esto? Del escudo de Angélica Y para estar Tratando de usar constantemente Esta habilidad en ras Pero la voy a guardar Un ratito más Ok Si puso el debuffo de defensa Fenomenal Esta vez tiene Sermia Un ataque Ok Muy bien Pues que bien Si el ras hizo su chamba Pues vamos a ver Cómo nos va Ok Mejor Mejor Si es que no Bastante mejor Deja de pegarle a Sermia Mejor que le pegue a ras Ok Pues amo a pegarle Disnue el ataque Fenomenal Muy bien Ahí vamos bien Guardamos la curación Y pegamos Acelero un poquito A A esta chica Pero bueno De ahí en fuera Vamos ahí Ya ves cómo se lo que hacer A veces Está bastante bien La verdad Y ¿Qué más? ¿Qué más? Pues Pues nada No hay mucho más que hacer Menos ataque Tienen curable Así que bueno Eh Pues Vamos a ponernos Un escudito Repito Hay que estar Como que tanqueando Allí Realmente no O sea Tienes tus personajes Preparados Y toda la cosa Y gente Que ponga inmunidad Y De buffos Bueno No de buffos El buffo ese De defensa Vas a aguantar Bastante bien Porque Si hacen daño Pero pues Como que se aturden O se atontan Un poquito Cuando tienes inmunidad O cosas del estilo Entonces pues bueno Vamos a ver Si aplicas El de buffo Por favor Que me sirve Para golem Pero pues A veces falla Estas cosas Aquí Cuando no se lo golem Ahí está Muy bien Gracias Eh Pues vamos a pegar Creo que sería mejor Usarle el armamento Donde hay chance De que esa habilidad Pegue dos veces Pienso yo No sé Ok La barrera Ok Ya se puso esto Modesto Eh Si Vamos a usar esto Sería Cermis La que te pega más Ah no Es esta chica Ok Eh Don Raz Aguanta tu turno Pienso yo Igual hasta dos Pero bueno Eh No vamos a romper La barrera De esas cosas Ni de chiste Pero está muy Es muy grande La barrera Ok Ok Realmente Ok Ok Muy bien Eh Muy bien Muy bien Vamos a pegarle A esta cosa Muy bien Y amo A pegarle Con el poderesísimo Ataque de Cermi Y entre ya está terminado Necesito un poquito Por el daño Que hizo ahorita El birro ese Raro Pero ahí está Terminado ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Dime que alguien Contraataca No No hay nadie Que contraataque Pero igual está La ilusión De que contraataquen Ahí está Muy bien ¿Cómo que escapa? Hazle puré A que se desvanezca Ok Pues fenomenal Aquí estamos Ya piso 71 terminado Te voy a enseñar Lo que viene siendo Cómo están equipados Mis monitos Y toda la cosa Para que lo tengas En cuenta tú Así que bueno Vamos a ver Vámonos aquí Ah si Vamos al despacho Vámonos aquí Lo que viene siendo Héroes Que cargue Muy bien Cermi Aquí la tienes Full ataque De hecho Tendría que cambiar Algunos de estos Por probabilidad de crítico Lo he dicho varias veces Pero Quieras que no Ahí va bien Ahí va bien Así me ha funcionado Y así voy Todavía tengo que mejorar Habilidades Y toda la cosa Pero bueno Referente a subestadísticas Aquí las tienes Dato curioso Tiene el armamento este De que si vence a alguien Con la ulti Pues reduce dos turnos La segunda habilidad Pero siento yo Que sería mejor Que Utilizar al primero Este El que tiene un 25% de probabilidad De activar adicionalmente El mismo ataque Al usar Jugar con fuego Que es la primera habilidad No sé si la tengo Con mejores estadísticas Esta de aquí Usa que activa Una barrera dos turnos Cuando usa Racha encendida La fuerza de la barrera Según el ataque del héroe Entonces pues Arre De ahí en fuera Pues Si ya estoy también Ya compré armamento Para Vivian Pero bueno Pues sería yo Yo siento mejor Que usar este De hecho lo voy a dejar Así un rato Para ver si me funciona Mejor para el golem Pero bueno De ahí en fuera Un poco más Ahora ¿Quién más fue? Fue Angélica Angélica sigue igual Que siempre Full attack Full vida Armamento El primero Que acelera Al que tiene Más ataques De tus aliados Aquí está Como se usaron Asmolagoras Y cosas del estilo Ram Aquí está Aquí está Tiene un set De velocidad De eficacia Porque la uso Para el banshee Y la uso Para el golem Y me sirve La verdad Quieras que no Me sirve Y bueno Aquí están Los subestadísticos 4000 de ataques Bastantito Pero bueno La eficacia 130 130 Casi Quieras que no Está bastante bien Y bueno Siento yo Que sobraría Algo Pero pues ahí está Así me sirve Quiero garantizar El 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 De defensa Ahora sí Pues tiene Casi todas las mejoras De molagora De ahí en fuera Quien más fue Fue Ras Ras Me falta mejor habilidades No las he mejorado Porque no Me faltan catalizadores Principalmente Por eso De hecho Tendría para mejorar Uno No Tremenda Ah no Si tengo para mejorar Esta Pues igual Ahorita la mejor Pero bueno De ahí en fuera Ahí está Es la versión Pues De cambio De especialidad De Ras Entonces Te voy a enseñar El árbol de habilidades Está completo 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 Entonces pues ahí está Quieras que no Está bastante bien Y poco más Eso vendría siendo todo Por el video de esta ocasión Espero que te haya gustado Te haya servido Te haya entretenido Que es lo más importante Y sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente video Guapos y guapas